Bienvenidos a este canal, el canal de la Comunidad Calma y del Programa Calma, desarrollado por el Comité de Estrés Laboral, Burnout y Mindfulness del Hospital Argerich. En él van a encontrar más de 50 videos de diferentes temas relacionados con el estrés, el estrés laboral, el burnout, el mindfulness, la compasión, la amabilidad, la comunicación no violenta, hay muchos temas relacionados, y si quieren participar de nuestra comunidad, simplemente envíennos un email a programacadema.com y les vamos a responder. Muchas gracias. Gracias.